El título. Bueno, y tenemos ya esa clasificación de esa primera rotación. España, me decíamos, va primera con 38,525 puntos. La Unión Soviética es segunda con 38,175. Bulgaria es tercera con 38,375. Y nos falta una nota de Francia, pero que por el momento va en cuarta posición. Tantas expectativas que había levantado Francia y no aparece, al menos en suelo, que pueda adquirir una segunda plaza en este campeonato. Si Kolova aquí en esa primera rotación no ha actuado, por lo tanto, no tenemos las puntuaciones. Estamos, ya decimos, en esa segunda rotación. Y en suelo está la soviética Kochekova. ¡Adiós! 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 La verdad es que no hay mucha diferencia.